No me importa si me dices que no debo amarte No me importa ya sé que tú eres mía Por eso ando penando y mi pecho suspirando me tienes enyerbado Yo te quiero y tú sabes con toda el alma Tú me enseñaste tu felicidad Te quiero tanto que no podré dejarte Ya formas parte de mi vida Dios quiera que estemos juntos para adorarte Con toda el alma Yo he tratado por todos los medios de hacerte feliz Dios quiera que estemos juntos allá en el cielo Eso es lo que pido Yo te amo con toda mi alma y no podré dejarte Dios quiera que estemos juntos para adorarte Con toda el alma Yo he tratado por todos los medios de hacerte feliz Dios quiera que estemos juntos allá en el cielo No, eso es lo que pido Yo te amo con toda mi alma y no podré dejarte Y no podré dejarte